Y la verdad que nosotros siempre tenemos dos meses fundamentales para trabajar y meter, poner toda la artillería en esos dos meses que son junio, julio y algunos días del mes de agosto, que es donde nos permite la tierra poder trabajar. Y venimos trabajando sobre caminos realmente importantes, que son caminos de la producción. Venimos haciendo muchos metros de caminos recuperados, de caminos de cuneteo, de agobedamiento de camino para tener mejor escurrimiento del agua sobre el camino. Y que estén transitables los días de lluvia en pocas horas. Así que se viene trabajando fuertemente. También se viene trabajando en conjunto con localidades vecinas. Que eso lo quiero destacar, lo quiero rescatar, porque estamos permanentemente en contacto hoy con comunas vecinas, con la comuna de Hessler, con la comuna de Santa Clara, que también vamos a estar trabajando. Ya se realizaron algunos trabajos, se disqueó el camino, las cunetas, para poder realizar el alteo del camino, porque se trabaja con el disqueado de las cunetas. Y esa tierra de las cunetas que con el tiempo se va escurriendo hacia los laterales, volverla al camino, levantar el camino, que se llama de esa manera, levantar el camino y poder hacerlo otra vez transitable. Y bueno, con Santa Clara ya estamos coordinando algunos trabajos. Con Hessler también vamos a estar trabajando en los caminos distritales. Y con Matilde también vamos a trabajar en un camino importante, en un camino que la comuna de San Carlos Sud, años atrás, había gestionado un ripiado, que se había trabajado con fondos provinciales. Y bueno, hoy ese camino ripiado hay que mantenerlo, porque intervienen muchas áreas de producción que se sacan por ese camino, justamente. Y tenemos dos productores importantes que están del lado de Matilde. Y bueno, con Diego estuvimos trabajando y gestionando también el aporte de material de ripio, de un material de rap que se extrae de las autopistas. De las autopistas que se están reconstruyendo. Exactamente. Eso se gestionó ante vialidad. Y bueno, las dos comunas vamos a estar trabajando coordinadamente. Así que, cuando podemos trabajar de esta manera, entre comunas, y porque sabemos el costo que son para las comunas chicas, como la de la, tanto Hessler, Santa Clara, Matilde, San Carlos Sud, lo que cuesta a veces poner un tractor a trabajar en un camino rural, o una motonivelada, la cantidad de litros de gasoil que se consumen, y bueno, y lo que cuesta hoy el combustible, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!